Coahuila tiene su propia Ayotzinapa, desaparecieron 300 en Allende, académico. Incluso es peor pues se desapareció a 300 personas, y los coahuilenses no dijeron nada y se sigue sin reaccionar. Eso debió de haber sido un escándalo monumental, eso debió de haber sido algo que al día siguiente debió de haber estado en la prensa no nada más nacional sino en la internacional. Es una investigación sumamente limitada. En Allende hubo un exterminio. Nos tienen que explicar qué pasó, cómo es posible que desaparecieran 300 personas. Alguien lo permitió, alguien lo ocultó. Hay una complicidad del Estado y sus instituciones, y tiene que salir a la luz. Afirma con energía la activista Blanca Martínez. En algo que desde luego, pues estremece y sacude, y nos lleva obligadamente a pensar, pues qué cosa es esto. El gobierno y la PGR encubrieron la masacre de Allende. Revela Rubén Moreira atrocidades del narco en gobierno de su hermano Humberto. En mi conciencia no va a estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron que alguien les ayudara y nadie lo hizo. El domingo en la tarde empezaron a tumbar las casas, a quemarlas. Ya para el lunes ya las andaban saqueando todas. Incluso quemaron casas en frente de la casa del presidente municipal. Mismo que yo estaba metido abajo en una mesa o en el baño, sabrán dónde estaría que no hizo absolutamente nada. Todo el pueblo como aves de rapiña, las trocas, las miradas llenas de muebles donde andaban sacando todo. Pero horrible. ¡Viva el principio de Allende, Coahuila! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! 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 La masacre de Allende El documental El documental Nos comentabas fuera del aire que te llamó la atención que la prensa internacional haya retomado una historia que en la prensa mexicana hemos visto publicada en algunos lugares como La Jornada, por ejemplo, que le ha dado un seguimiento importante a esto que ha ocurrido en Allende. El municipio de Allende, al norte de Coahuila, donde se sabe ahora de la desaparición de 300 personas y la demolición de las edificaciones de Allende, en algo que desde luego estremece y sacude y nos lleva obligadamente a pensar, pues, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa representa? Que en una localidad mexicana veamos y sepamos ahora con algunas declaraciones del actual presidente municipal diciendo, pues, sí, se los llevaron, los mataron, demolieron algunas de las edificaciones y quedó aquí, pues, un pueblo casi fantasma. Veamos lo que dice el alcalde actual de Allende. Allende Aquí en Allende, tú sabes que era un municipio muy tomado por la delincuencia, era uno de los municipios más difíciles que había en el Estado, y, bueno, sucedieron cosas que, bueno, no estaban, yo imagino que al alcance del municipio, era producto del narcotráfico y, pues, ajustes de cuentas, lo que todos sabemos, todas las familias, ¿no? Son 39 casas, las que son desaparecidas, que tenemos aquí en el Catastro, y son, son 7 ranchos. Imagínate cuántas familias vivían en cada, en cada vivienda. Fue a plena luz del día y, haz de cuenta que, pues, todos nos dimos cuenta, es un pueblo chico y aquí todos nos conocemos, conocíamos a las personas que se llevaron, conocíamos a las personas que, que de una u otra forma estaban involucradas, ¿por qué? Porque, pues, nos dedicamos al comercio y todos nos conocemos, somos 30 mil habitantes y familias completas que no estaban involucradas en nada, en lo que es el narcotráfico, gente, pues, que no era bien, y también estaban en el hogar menos indicado. La gente pedía protección, pedía una policía en la cual confiar, y poco a poco hemos ido depurando lo que es la corporación. ¿La delincuencia se ha erradicado de la ciudad? Se ha ido erradicado poco a poco. Y, además veamos, lo que dijo, para el periódico El País. Esto es lo más cabrón que ha ocurrido en México. Dijo, el alcalde de Allende, Reinaldo Tania. También aclaró, primero se llevaban a la gente, luego a los dos o tres días, derribaban las paredes. Luego el reportero le pregunta, ¿y qué hicieron con los que se llevaban? Y respondió, los mataron, dice el alcalde entre dientes. Y por último le preguntan, ¿y durante esos días, nadie denunció nada? Y contestó, era una época muy difícil. Continuamos con Aristegui. Un pequeño pueblo donde el crimen organizado entra en una acción, en una vendetta demencial y que nos deja este como uno de los botones de muestra del tipo de cosas que en México han pasado en los últimos años. Lorenzo Meyer. Creo que el hecho de que The Economist en el 14 de junio haya sacado esta, en su edición del 14 de junio haya sacado esta historia, de repente saca su vena crítica y ahí sí, le lanzó al mundo algo que luego el país retoma el día de ayer en dos planas y que si fuera una circunstancia de guerra, de guerra abierta sería de todas maneras escandaloso. A mí me da la impresión de Lídice. Veamos qué fue lo que pasó en Lídice. Lídice, era un pueblo de Checoslovaquia, hoy recordado por haber sido completamente destruido, a instancias de Hitler, por las fuerzas nazis. En total, 340 habitantes del pueblo fueron asesinados, de esos, 192 eran hombres, 60 mujeres y 88 niños. Eso ocurrió en el año de 1942. Y casi lo mismo pasó en el pueblo de Allende, en 2011. ¿Qué es lo que pasó en Allende? En Allende, el Z-40 se siente traicionado por dos de sus cercanos o secundarios que estaban ahí en Allende porque se fueron a Estados Unidos y declararon en contra de los intereses del Z-40. Y toma la decisión de ordenarle a su gente que un convoy, ahí se dice 30, 40 camionetas, llegue a ese poblado de Allende, saque a 300 personas que son familiares cercanos o lejanos de el par que supuestamente traicionó al Z-40. Y como estos ya están en Estados Unidos y no los puede matar, entonces mata a estos, se los lleva. Y sí, el alcalde dice que seguramente los mataron. Y luego, todavía una semana después, se da el lujo de traer bulldozers y que empiecen a destruir las casas de esas 300 personas. Eso es más o menos lo que hicieron los alemanes en Lídice. Fusilaron a buena parte de un pueblo y luego lo destruyen. Es la misma dimensión. Pero estamos en un México que no está en guerra con nadie. Estamos en una Coahuila que hoy nos acabamos de, no es una sorpresa, pero de quedar ciertos, que el PRI, que era el gobierno en ese estado cuando eso pasó en 2011, que está totalmente ausente el estado. ¿Dónde está el gobernador en ese momento dramático? En Allende. Pausemos el video, y veamos lo que dice, un ex socio, del grupo criminal, con respecto a la omisión del gobernador de aquel entonces. Desde Estados Unidos, Moreno Villanueva se enfrenta, en una cuenta de Facebook, a sus antiguos socios, quienes acabaron con sus propiedades y buena parte de su familia en Coahuila. Y aquí viene lo importante. Y nunca mandó ayuda a los cinco manantiales, dejándolo en las manos del crimen organizado y policías secuacé de estos. Ahora continuemos con el video. En ese momento dramático. ¿En Allende? En Allende. Pues no existe, porque el gobierno es el de los Zetas. Allí gobiernan los Zetas de arriba, abajo, de izquierda, derecha. Eso debió de haber sido un escándalo monumental. Eso debió de haber sido algo que, al día siguiente, debió de haber estado en la prensa, no nada más nacional, sino en la internacional. Y una exigencia al gobierno mexicano. ¿Cómo puede dejar que ocurran esas cosas? Y sin embargo, no pasó nada. Sí, tiene razón que hubo noticias en la prensa mexicana, como hay tantas, como se pierden en la prensa mexicana. ¿Cuántos muertos el día de hoy? ¿Cuántos el de ayer? ¿Cuántos el de antier? ¿20, 30? Ya pierde uno la noción. Por eso es importante que la prensa extranjera lo haya sacado, porque de repente, en ese mar de lo cotidiano, del horror cotidiano en México, dicen, oigan, esto se pasó incluso de la norma. Pero no fue la sociedad mexicana, no fue el gobierno mexicano, fueron órganos de prensa extranjera los que lo resaltan. El punto es que ya perdimos la posibilidad de horrorizarnos con esto. Es algo que no debería de suceder nunca en México, que no debería de suceder incluso en un estado de guerra, pero que sí ha sucedido. Y que sea aquí, cuando supuestamente estamos en paz, y luego la autoridad irresponsable de todo eso vuelve a ser ratificada por los votos de los ciudadanos, que claro, la mayoría de los ciudadanos de Coahuila no votó, porque se abstuvo. Pero dice algo, que algo está terriblemente mal, no solamente en el gobierno. En el gobierno responsable, en todos de Felipe Calderón, en el gobierno responsable del Estado, que era del PRI, está mal en la sociedad mexicana. No nos... No nos cimbramos con esto. ¿Qué necesitamos? ¿Que haya una bomba atómica ahí o qué? Y ahora en eso volvemos. La omisión y manipulación de los medios nacionales. Yo le quiero preguntar, en la cobertura de los medios, de los medios masivos en nuestro país, ¿cómo se han sentido ustedes con los espacios? Bueno, definitivamente, y lo hemos dicho en cada una de las conferencias que tenemos, que no confiamos en los medios nacionales, como Televisa y TV Azteca, porque son manipulados por los grandes empresarios, los que tienen el poder en México, y no van a permitir que nosotros demos a conocer la realidad que vivimos. Entonces, nos hemos sentido abrazados, principalmente por los medios internacionales, y más no por los nacionales, porque bueno, sabemos el compromiso que tienen, y siempre lo hemos denunciado. Ahora, escuchemos los comentarios de una miembro de la organización, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, o FUNDEC, en donde habla sobre la omisión de las televisoras. El video, fue subido en el año 2011, a la cuenta oficial de FUNDEC. Somos un movimiento ciudadano, que tenemos aproximadamente 180 desaparecidos en el estado de Coahuila, es Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC. Nosotros estamos pidiendo, y vamos a estarlo manifestando, así sea en las calles, así sea a través de los medios, que yo les agradezco infinitamente a ustedes que nos apoyen. ¿Por qué? Porque hay muchos medios en los que se nos han cerrado, principalmente los que están abiertos, en televisión abierta, sí, claramente nos lo han dicho. Y yo no tengo miedo de decirlo, Teleazteca, sus funcionarios principales, nos negaron la entrada, porque no pueden tocar este tema. ¿Por qué? Porque el presidente o el gobierno federal, deja de darles publicidad. En Televisa, Denise Merker nos hizo un documental, el cual, hasta ahorita, no lo han proyectado. Entonces, son detalles en los que decimos, ¿qué pasa? ¿Por qué al pueblo no le dan difusión? Señora Mora, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur. No recuerdo una noticia de primera plana que me haya impactado tanto en lo personal como el destino que parecen haber tenido los estudiantes de Ayotzinapa. Es la peor tragedia del último medio siglo. Es una brutalidad comparable solo con la Alemania nazi. ¿En serio? ¿La peor tragedia del último medio siglo? ¿Y dónde queda Allende? ¿Y San Fernando? En México, ciertamente, nada tan grave, desde la represión de 1968 y el 71. Y me parece que el gobierno no debe dar a este expediente el trato de cualquier otro escándalo, porque este es el más terrible de todos los escándalos. ¿Acaso las 300 personas asesinadas en Allende no es escándalo? Ayotzinapa es algo que no habíamos visto nunca. ¿Nunca? A continuación, los medios extranjeros que nos muestran la realidad del país. Metro a metro rastrean una extensa zona en la búsqueda de al menos 300 víctimas de una matanza. Francisco Cobos fue hasta Allende, en Coahuila, donde muchas propiedades de las supuestas víctimas fueron destruidas. Y por supuesto, con la excepción de la periodista mexicana Carmen Aristegui. Es complejo, desde luego. Y bueno, han sucedido cosas en este país que no han merecido la atención social y mediática. No puedo no mencionar, porque te escucho y pienso en otras cosas. Pienso, por ejemplo, en el caso de Allende, en Coahuila, un pequeño pueblo que literalmente se convirtió en lídice. 300 personas fueron desaparecidas y una historia que, bueno, ahora ya se conoce más, ahora se han hecho reportajes e investigaciones especiales muy importantes sobre el tema de Allende. Pero ahí estamos también frente a una acción de la criminalidad que es capaz de desaparecer a 300 personas, de destruir casas, de hacer un escarmiento colectivo tan brutal como el de Allende. En este caso de Coahuila, pues con otras dimensiones, es una historia que se suma, desde luego, al caso de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, que se suma a los 300 de Allende y que se suma a las decenas de miles de personas que han sido desaparecidas en los últimos años en México, como esa gran situación pendiente para México. Eso creo que es lo que hay que entender en la suma de los casos. Ustedes contribuyen con esta historia que es una ficha de un rompecabezas bastante siniestro y que eso, ahora que hablan de arreglar lo que no funciona, evidentemente ahí está parte de lo que no funciona en este país que tiene que ver con la acción o inacción de la justicia, la ineficacia, la inoperancia, policías, o cooptados, o con miedo de los 17 desaparecidos en Cocula el primero de julio de 2013 y esto que dices que es lo más grave frente a estos hechos, que ha habido una inacción porque, o una investigación no suficiente porque las personas no aparecen, porque no hay un registro de que se esté investigando qué sucedió con ellas, dónde están, qué va a suceder al final de cuentas con las familias, pues que van viendo pasar los días y sus hijos no aparecen. Todo a la mesa en momentos en donde la sociedad mexicana está tocada, está reaccionando con un caso emblemático como es el de los jóvenes de Ayotzinapa que se ha convertido en eso, en el gran caso detonador de una exigencia y un reclamo social nacional e internacional por el caso de los chicos de Ayotzinapa y por todos los demás, incluyendo los 17 desaparecidos de Cocula. Y por último, veamos este reportaje hecho por un medio extranjero. ...la investigación sobre la matanza del municipio de Allende en el 2011 cuando cientos de personas fueron asesinadas. Desde la Ciudad de México, Joaquín Fuentes nos trae nuevas revelaciones sobre la masacre de Allende. Allende, Coahuila, un pueblo del norte de México que huele a muerte. Desde marzo de 2011 desaparecieron habitantes de por lo menos 36 casas de la cabecera municipal y de 12 ranchos de la zona rural, en su mayoría de las familias Garza, Moreno y Villarreal. Un comando llegó de madrugada para sacar a decenas de personas que nunca volvieron a verse. Una tragedia que sigue azotando a esta comunidad sin que alguna autoridad dé respuestas claras. Ahora, los medios de comunicación nacionales que desinforman. Con una investigación en internet, se encontró tweets enviados a medios nacionales para pedir a auxilio por los sucesos que ocurrían en Allende, Coahuila. Con fecha del mes de abril, un perfil envió alrededor de tres mensajes a la cuenta de Felipe Calderón, pero no recibió respuesta. De igual manera, el mismo perfil envió mensajes a la cuenta de Joaquín López Doriga, pero tampoco recibió respuesta alguna. El perfil explica, en uno de sus mensajes, que las autoridades no hicieron nada para proteger a los pobladores. Al no recibir respuesta, el perfil buscó la ayuda de medios de comunicación extranjeros. El perfil, en este tweet, indica que van 25 casas quemadas, y más de 100 desaparecidos. En este mensaje, señala que el alcalde municipal no hizo nada para poner orden. Y por último, en este tweet, señala que pide el auxilio a los medios de comunicación extranjeros, ya que los medios nacionales, no informan de lo que ocurre en México. Contrastes entre opiniones del gobierno sobre hechos trágicos en México. Sánchez y Anaya. Eduardo Sánchez, vocero del gobierno de la República, afirma que lo ocurrido en Ayotzinapa, es la mayor tragedia del último medio siglo. El vocero de la presidencia de la República, el vocero del presidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez, está esta mañana en el estudio de Primera Noticia. Sería un gravísimo error. ¿Es lo peor que ha pasado en México desde el 68? Yo no había vivido algo así jamás, Carlos, no me atrevería a hacer una evaluación más allá de lo que tu servidor ha vivido. ¿Y qué es? ¿De cuándo acá? Pues yo tengo 50 años, mi conciencia... O sea, esto es peor que el 68. Yo tenía 4 años en el 68, creo que vale la pena... O sea, en el último medio siglo es lo peor que pasó. Yo nunca había vivido algo así, Carlos, yo nunca lo había vivido así. Guillermo Anaya, presidente de la Comisión Especial para Investigar el Caso en Ayotzinapa, dijo que hay casos más graves que el de Ayotzinapa, como el de San Fernando o Allende, donde 300 habitantes desaparecieron. Aquí en la primera emisión tenemos en la línea telefónica al diputado Guillermo Anaya Llamas, quien preside la comisión que da seguimiento a las investigaciones del caso Ayotzinapa. Diputado, muy buenos días. En la sociedad mexicana la impunidad que ha enterado a lo largo de muchos años en nuestro país, pues esto hace tener como consecuencias los lamentables hechos de Iguala que ahí está este asunto, está el asunto de Tratraya, está el asunto de Tamaulipas, de San Fernando, está el asunto de Allende en Coahuila que son más de 300 desaparecidos, en fin, creo que es... Pero, ¿por qué hasta hace poco Anaya hace público el caso Allende? El político Guillermo Anaya en este tweet escribe que los mexicanos no queremos otro caso como el de Ayotzinapa o el de Allende. y ¿por qué lo da a saber en medios de comunicación donde nadie se entera como en su Twitter? El historiador Lorenzo Miller dice que si el gobierno sabe algo y no lo da a conocer, entonces está administrando la información. Las autoridades lo saben y que nos están que... ¿Administrando? Administrando, pues es una manera de engañar, ¿no? Si tú ya lo sabes pero te lo reservas, estás administrando la manera en que vas a... Exponerlo. A exponerlo. Lo interesante de este tweet que hizo el diputado Anaya es que un usuario le recalcó el caso a Allende. Como vemos en este tweet, a Anaya le gusta la politiquería. Ya que escribe que el hallar a los 43 desaparecidos es lo más importante. Sabiendo él que en su estado natal Coahuila hay 300 desaparecidos en el pueblo de Allende. Casos silenciados ¿Qué le dices a los miles de ciudadanos que se han manifestado en diferentes ciudades de la República Mexicana y en otros lugares del mundo? Pues les agradecemos en primera su solidaridad. Se las agradecemos profundamente y sabemos que dado que no somos los únicos fue eso precisamente lo que ha destapado todo un terror, un horror que venían tapando y que no querían dejar ver dentro de la realidad nacional. El estado lo ha encubrido durante mucho tiempo pero les ha explotado. El gobierno y la PGR encubrieron la masacre de Allende. El gobierno del estado de Coahuila y la subprocuraduría de investigación especializada en delincuencia organizada Siedo de la PGR recibieron denuncias formales del asalto, secuestro y asesinato masivo de personas en Allende Coahuila durante marzo de 2011. Así como partes informativos detallados sobre la destrucción del pueblo y no actuaron. Además de que mantuvieron en secreto la que ahora es considerada una de las mayores masacres ocurridas durante la guerra del narco en México. Tanto lo ocultaron que ni la ex primera dama de México lo sabe. Ni porque ya hayan pasado casi cuatro años. es importante unirse a lo que todo el mundo se ha unido que es la solidaridad la solidaridad con los padres la solidaridad con la comunidad de Iguala y de Ayotzinapa. ¿Se opinó sobre el caso aquí en Coahuila en 2011 los desaparecidos? Yo creo me parece que todos los temas que tienen que ver con desaparecidos con seguridad tienen que ser tomados todos con seriedad hay unos que pueden ser más fuertes que otros que me parece que cuando el Estado interviene directamente puede ser más grande la responsabilidad como país como Estado pero tiene en el fondo pues la importancia de enfrentar y de coordinar y de pues de fortalecer las instituciones de seguridad hay un tema que han sacado constantemente intelectuales académicos articulistas editorialistas que es el Estado de Derecho y me parece que es por ahí Lo ocultaron y aquí los tres documentos que lo demuestran En este oficio como podemos ver con fecha de primero de junio de 2011 va dirigido a la licenciada Patricia Bulgarín Gutiérrez quien es titular del asiedo de la PGR Aquí en el segundo documento se aprecia que se describen los hechos por parte del denunciante y en este último se describe la sustracción de personas por parte de hombres armados Lo interesante es que a diferencia de los medios de comunicación tradicionales en internet si se dio la noticia fue a través de diversos blogs como Blog del Narco o de Narco Times o la del 26 de marzo de 2011 que apareció en el blog extranjero llamado Borderland Beat en la página se pueden apreciar algunas de las casas destruidas pero todas esas noticias fueron ignoradas también cabe mencionar que el 17 de agosto del 2011 un ciudadano extranjero subió un video sobre lo ocurrido a la red YouTube en el video de apenas tres segundos de duración se aprecia una residencia con signos de haber sido quemada y luego destruida en la descripción del video aclara que un cartel de la droga quemó y granadeó casas en Allende Coahuila y la grabación fue una mañana siguiente de que eso pasara el gobierno en colusión con el crimen organizado la delincuencia organizada está por todas partes en todos los niveles de gobierno somos estudiantes y hemos levantado la mano contra el gobierno para hacer esta denuncia para exigirle que aparezcan nuestros 43 compañeros pero a levantar la mano contra ellos pues la estamos levantando contra todo un sistema que está coludido con la delincuencia organizada al igual que en Ayotzinapa el gobierno de Coahuila es parte de la delincuencia entre 200 y 300 personas desaparecieron en Allende la descomposición del poder estatal facilitó a esta impunidad la titular de la procuraduría general en Coahuila Claudia González López sobre quien debería haber recaído la investigación de la matanza fue destituida un año después al destaparse que daba protección a los Zetas el secretario estatal de finanzas Javier Villarreal acabó entregándose en el paso a las autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero y el gobernador interino de la época Jorge Torres está ahora prófugo por el supuesto saqueo de las arcas estatales Javier Villarreal ex tesorero de Coahuila se declara culpable de lavado de dinero Javier Villarreal acordó entregar al condado de Bexar Texas 6.5 millones de dólares publicó el diario de San Antonio de acuerdo a las denuncias Héctor Javier Villarreal Hernández acumuló esa fortuna cuando era tesorero mediante sobornos de empresas que recibían contratos del estado El fiscal del condado Cliff Herbert aseguró que también hubo sobornos de una empresa minera de carbón la cual en realidad era una fachada del cartel de los Zetas El diario agrega que el gobierno de Estados Unidos está investigando una red de individuos con vínculos al ex gobernador de Coahuila de los que se sospechan están involucrados en narcotráfico y lavado de dinero en Texas Acusan en Estados Unidos por lavado de dinero a ex tesorero y ex gobernador de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández y Jorge Torres López han sido encausados por un jurado en Texas Ambos se encuentran libres Jorge Torres entre los más buscados de Houston Fichado por conspiración el ex gobernador de Coahuila no solo está declarado como prófugo por la ley en Texas sino que la de allá lo tiene en la mira La ONU denuncia desapariciones a manos del Estado se titula el video subido por la organización Fundec Juan López es miembro de la Fundación Fuerzas Unidas por nuestros desaparecidos en menos de 5 años esta organización civil ha documentado más de 200 casos de desapariciones forzadas tan solo en el estado de Coahuila casos que se incluyen en un informe elaborado por un grupo de trabajo de expertos de Naciones Unidas durante su visita al país y en el cual se señala que las desapariciones forzadas en México no son obra solamente de los grupos criminales sino también hay participación del Estado El grupo de trabajo no se mete a definir si son desapariciones forzadas involuntarias o no pero pone el acento en algo que nosotros hemos señalado muy puntualmente hay un involucramiento generalizado de servidores públicos en muchas de las desapariciones La presentación del informe coincide con la aprobación en el Senado de una ley que permite la creación de un registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas para facilitar su búsqueda y garantizar el seguimiento de los casos denunciados Pero algunos dudan de que esto por sí solo soluciona el problema El Estado no sabe reaccionar cuando acontece una desaparición en los primeros minutos en las primeras horas en los primeros tres días de hecho en los primeros tres días es regresa en tres días a ver si aparece cuando es ahí donde se debe ser es decir el Estado está paralizado En lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón las quejas por desapariciones forzadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos suman más de 300 Esta organización civil en Nuevo León registró unas 100 en 2011 El 35% de ellas son realizadas con anuencia o con adquisencia de funcionarios estatales ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde policías de tránsito policías municipales policías de la agencia estatal de investigaciones agentes ministeriales militares y marina El gobierno mexicano ha dicho que el país cuenta con una política de Estado que garantiza los derechos humanos El informe elaborado por los expertos de Naciones Unidas y que se dará a conocer de manera oficial en los próximos días señala que la impunidad es la constante en estos casos de desapariciones forzadas muchos de los cuales dicen ni siquiera son considerados como delitos de Rodríguez CNN Ciudad de México cárcel para varias personas dentro de ellos el exgobernador Ángel Aguirre ¿Están haciendo algo a nivel legal no solamente la exigencia a nivel público? Nosotros la exigencia que le hemos hecho a la Procuraduría cada reunión que tenemos es de que tenga que investigar a fondo a Ángel Aguirre Rivero porque para nosotros él es culpable no nomás de este hecho sino también del 2011 cuando los policías ministeriales asesinan a dos normalizas de ellos en Napa también entonces pues para nosotros no cabe duda que forma parte del crimen que se ha cometido a la normal En su cuenta de Facebook Moreno Villanueva narcotraficante de los Zetas desde Estados Unidos escribió lo siguiente fue Humberto Moreira quien lo permitió y nunca mandó ayuda a los cinco manantiales dejando en las manos del crimen organizado y policías secuaces de estos Si el gobernador de Guerrero renunció y además exigen que sea culpado por omisión entonces ¿por qué no culpar a Humberto Moreira? Veamos este otro video de Fundec subido en el año 2011 Moreira Amigo el narco está contigo Moreira Amigo el narco está contigo ¿no? no es posible que en dos años no nos haya resuelto un solo asunto bueno por lo menos que tengan avances no es posible nada de los dos más de doscientos desaparecidos señora mi hermano tiene dos años desaparecido en Coahuila en Coahuila desaparecen a la que tenemos a recordarle al maestro Moreira sus promesas de encontrar a nuestros hijos sus promesas de seguridad en el estado no hay seguridad cuando presentó su informe fue de lo que menos habló de seguridad dedicó si acaso yo creo que un minuto para agradecer a su fiscal y a los militares el ayudarle en seguridad pero de ahí en más no habló de desaparecidos vamos a escuchar y le invito a que veamos lo que dijo hoy justamente el gobernador Humberto Moreira dice que Coahuila es uno de los estados más seguros del país en cinco años más de 84 mil operativos realizados y en la percepción ciudadana de inseguridad logramos siete puntos porcentuales por debajo de la media nacional quiero agradecerles y pedirles si son tan amables se pongan de pie que les demos un aplauso a estos valientes militares que nos acompañan en este gran esfuerzo muchas gracias en nombre de los coahuilenses por su trabajo por su esfuerzo por los riesgos que ustedes asumen para defendernos a todos nosotros bueno pues el aplauso si a los militares la angustia de todos los en las familias padre si yo creo que habría dos visiones de esa paz ciudadana y de la seguridad la de la cúpula gubernamental y la de abajo la de los que sufren a sus desaparecidas ese grupo de manifestantes provenientes de Coahuila habían protestado afuera el semprista bloquearon las vialidades exigiendo justicia por los constantes levantones registrados en esa entidad en Coahuila bueno para mostrar también en contra de Humberto Moreira amigo el arco está contigo el arco está contigo porque tenemos gente desaparecida en el estado de Coahuila concretamente afuera del PRI porque aquí está el señor Moreira quien no nos ha recibido en su estado pero el señor Moreira vino aquí y nosotros lo venimos a ver a él nos estamos manifestando porque el ex gobernador Humberto Moreira Valdés nos prometió que nos iba a ayudar a encontrar a nuestros hijos desaparecidos en su estado en Coahuila mi hijo fue secuestrado por militares tampoco ha habido nada la sede en hasta callada el procurador no nos recibe ya nos abandonó no hizo nada ¡Temeremos justicia! ¡Temeremos justicia! La omisión de las autoridades No podemos seguir así teniendo noticias diarias de que una persona dos personas diez personas aparecen muertas aparecen mutiladas todos los días en diferentes partes de nuestro país y nosotros como ciudadanos de a pie comunes y corrientes tenemos que guardar silencio todo el tiempo tenemos que hacer como que no vemos nada por temor a las represalias y porque sabemos que el gobierno no hace nada y que está dejando y ha dejado crecer ese problema durante mucho tiempo ha hecho caso omiso se ha hecho de la vista gorda y es como si esa realidad no estuviera ahí frente a nuestros ojos El domingo en la tarde empezaron a tumbar las casas a quemarlas ya para el lunes ya las andaban saqueando todas incluso quemaron casas en frente de la casa del presidente municipal mismo que yo estaba metido abajo de una mesa en el baño sabrábamos donde estaría que no hizo absolutamente nada todo el pueblo como aves de rapiña las trocas las miradas llenas de muebles donde andaban sacando todo pero horrible La arbitrariedad del gobierno Quiero fijar una posición muy clara de parte del gobierno de la república ante los muy lamentables hechos de violencia de los que ha conocido la sociedad mexicana en el municipio de Iguala Guerrero al igual que la sociedad mexicana como presidente de la república me encuentro profundamente indignado Y señores hace dos meses México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado los actos inhumanos y de barbarie ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero con toda razón el esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia que se encuentre a los responsables de estos hechos y que no quepa aquí impunidad alguna como lo dijo uno de los padres de los normalistas si ellos no hubieran levantado la voz el gobierno no hubiese atendido el caso La reunión a los 33 días de haber sucedido los hechos y no porque él hubiera querido recibirnos todo esto se logró gracias a la participación de todos los medios de comunicación también podemos decir ya sea de la república mexicana de la presión del extranjero y por parte de nosotros no fue porque que haya salido por él mismo que hubiera sido en el momento pues para mí me decepciona como gobierno que son les falta mucho y como prueba de lo que dijo está el caso Allende donde el gobierno no movió un dedo sino hasta después de tres años de ocurridos los hechos se han detenido y puesto a disposición de la justicia a 79 probables responsables incluyendo a los autores intelectuales así como al líder y a los principales operadores del grupo criminal que cometió estos actos brutales en un hecho inédito de apertura y transparencia el gobierno de la república solicitó por primera vez en la historia la asistencia técnica de la comisión interamericana de derechos humanos para localizar a los normalistas e investigar los hechos pero porque solo hasta el caso Ayotzinapa solicitaron esa asistencia si por la gravedad de los hechos Allende es peor no la debieron solicitar desde mucho antes Coahuila tiene su propia Ayotzinapa desaparecieron 300 en Allende académico Carlos Manuel Valdés afirma que el estado de Coahuila está siendo apático hay poca gente que expresa lo que sucede y termina cuidando solo los intereses individuales afirmó que Coahuila tiene su propia Ayotzinapa incluso es peor pues se desapareció a 300 personas y los coahuilenses no dijeron nada y se sigue sin reaccionar la masacre de Allende Coahuila no tiene nombre es mucho peor que lo que pasó en Ayotzinapa y nadie ha dicho una palabra y no hay una rebelión en Coahuila ni siquiera una posibilidad dijo para el diario Vanguardia de Saltillo exhortamos al presidente Peña Nieto a que se investigue a fondo el caso Allende ya que las autoridades locales no han ofrecido un solo resultado es penoso el actuar de la Procuraduría del Estado el actuar en la mayoría de sus casos deja escenarios de completa impunidad dijo el dirigente estatal del partido Acción Nacional en Coahuila el diputado originario de Torreón del Movimiento Ciudadano Ricardo Mejía Verdeja envió en su cuenta de Twitter una crítica al gobierno de Coahuila Allende Coahuila tres años de impunidad 300 desaparecidos en el periodo de los Moreira es igual hay muchos casos más pasemos a los comentarios de esta publicación de la Procuraduría 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 Ahora, veamos una recreación artística, de lo ocurrido en el municipio de Allende. Dentro de la grotesca guerra mexicana contra las drogas, uno nunca sabe cuando termina la realidad y comienza la leyenda. Prevista alemana Der Spiegel. ¡Suscríbete al canal! 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 A su vez, algunas organizaciones de atención a víctimas del noreste de México, han recibido peticiones de información de diversos organismos internacionales sobre lo que sucedió en Allende-Coahuila. Esto sucede mientras el nuevo alcalde de Allende, Reinaldo Tapia, empezó la demolición de algunas de las propiedades asaltadas y atacadas en marzo de 2011, las cuales permanecieron en su estado de semidestrucción durante tres años en que ninguna autoridad actuó. La PGR en silencio sobre Jorge Torres. Guarda silencio, dirigencia del PRI en caso Jorge Torres. DIPUTADOS SIN INTERÉS DE INVESTIGAR A VILLARREAL La mayoría PRIista en el Congreso de Coahuila votó en contra de iniciar un proceso de investigación contra Javier Villarreal Hernández. Javier Villarreal reconoce ser culpable de conspiración para lavar dinero y de conspiración para transportar dinero robado en actividades de comercio extranjero. Mientras las autoridades estadounidenses señalan que el dinero es del erario coahuilense, el gobierno del estado prefiere guardar silencio, negar todo y proteger a Humberto Moreira. Indicó Bernardo González, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Coahuila. Pasemos a los comentarios de esta publicación. Exterminen Coahuila y los restos de Allende. Mientras que los restos de Guerrero fueron enviados a Austria, donde especialistas tratarán de encontrar el ADN de las piezas, para confirmar si las víctimas son o no algunos de los 43 normalistas desaparecidos, se ignora si con los restos óseos encontrarán el ADN de las piezas. Hace 10 meses en el norte de Coahuila, ya se identificaron algunos de los presuntamente más de 400 desaparecidos en dos días de exterminio, y si fueron analizados por expertos. Al respecto, Vanguardia solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, información del caso, considerando que en igual a los restos son muy recientes, pero en Coahuila había piezas de más de tres años. Se le cuestionó, si se cuenta en México con la tecnología para analizarlos. O se necesitaban especialistas, como los de la Universidad de Innsbruck, y en donde analizaron las muestras del macrooperativo. La corporación respondió que los 500 restos óseos recolectados en el municipio de Allende en febrero pasado, quedaron en poder de la Policía Federal Científica, pero no se dio a conocer el destino y resultados de los peritajes. El gobierno de Guerrero, quiere hacerle creer a los padres de los normalistas, que los restos hallados en el basurero de Coahuila, pertenecen a los 42 estudiantes. Los restos, no pueden ser analizados, dado por el grado de calcinación. Se da la noticia de Alexander, una noticia brutal, pero los demás padres, ¿cómo reaccionan por el tema de que los restos fueron encontrados en el basurero de Coahuila? Bueno, pues la reacción de ellos, primero que nada, es de tristeza, de espanto, de temor de que también sus hijos formen parte de los restos que se llevaron, pero pues eso no les ha hecho de caer, al contrario, tienen mucho coraje y no se van a detener. Sabemos que el gobierno con eso pretende cerrar el caso, haciendo creer a la sociedad que todos son normalistas los que faltan, pero para nosotros, mientras los compañeros adentren nuevamente y no nos digan lo contrario, nosotros vamos a seguir exigiendo la presentación con vida de los 42 que faltan. Al igual que en Guerrero, el gobierno de Coahuila quiere hacerle creer a la sociedad, que con los pocos restos analizados, son de los restantes desaparecidos. Para así, darle carpetazo al caso. Datos actualizados diciembre de 2014. Durante el operativo de búsqueda se localizaron 3.450 indicios óseos. De estos, la unidad científica de la Policía Federal ha dictaminado que en 2.977 de ellos no es posible determinar su origen, ni obtener el ADN por el grado de calcinación que alcanzaron. Es decir, que de 3.450 restos óseos, solo 473 sirvieron para pruebas de ADN. La omisión y comisión del gobierno Una agresión de policías municipales directa a los estudiantes y cuando se confunden con el otro camión, etc. Ahí a unos metros, a no sé, 300, 400 metros está el ejército, está la procuraduría. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no asistieron a los muchachos? Hay una... hay un cuartel militar a 600 ó 800 metros y está la delegación... Reportes indican que, a 2 ó 5 kilómetros de Allende, hay un cuartel del ejército, mismo que recibió llamadas de auxilio, y no intervino. Por el caso Ayotzinapa, se creó una comisión especial para dar seguimiento al caso, pero por el de Allende, no. Escuchemos lo que dice Guillermo Anaya. ¿Dónde? ¿Hasta dónde apuntaría una red criminal asociada a poder político con crimen organizado operando en Guerrero? ¿Hasta dónde alcanza tu mirada? No lo sé, pero lo que sí te digo es que esta comisión está encargada de darle seguimiento puntual a las investigaciones. Pero, ¿por qué no crearon una comisión para el caso Allende? Y no vamos a ser, ni voy a ser tapadera de nadie. Si hay un responsable, varios responsables de cualquier nivel, por omisión o por comisión de delitos, la responsabilidad administrativa, penal, política, lo que haya que señalar, lo vamos a señalar. ¿Y por qué no investigó al alcalde de aquel entonces? Porque obviamente cometió omisiones, y no nada más él, sino que también el propio PAN, ya que sabía de lo que estaba pasando y no hizo una denuncia. No hay una autoridad formal que preste el auxilio ante tales acontecimientos, y todavía estamos haciendo estas investigaciones de las omisiones de los que habla el preinforme, porque son graves omisiones y estás escuchando, y eres una autoridad, y no tomas cartas en el asunto, no prestas auxilio, no repeles el ataque, ciertamente hay omisiones. De acuerdo con testimonios brindados a la subprocuraduría, los hombres armados tenían enlistados las propiedades, que iban a saquear y destruir. Incluso, mediante un documento, avisaron de eso al alcalde de ese entonces, Sergio Lozano Rodríguez, del PAN. También, demolieron propiedades frente a la casa del alcalde, y también frente a la presidencia, sin que las autoridades, y el alcalde, tomaron acción. Entonces, evidentemente, en Allende hubo omisión de parte de las autoridades, tanto municipales como estatales, al igual que del Partido Acción Nacional, porque sabría de lo que ocurría, y no informó. Entonces, diputado Anaya, ¿por qué no comienzas a investigar, a los de tu estado natal y a los de tu partido político, del PAN? No tomas cartas en el asunto, no prestas auxilio, no repeles el ataque, ciertamente hay omisiones. De el ámbito federal, la Procuraduría, el Ejército, la estatal, ya no digamos de municipal, que ahí directamente estaba actuando criminalmente. Así es. Según reportes, en Allende, al igual que en Ayotzinapa, los policías fueron cómplices en la criminalidad, porque participaron en la demolición de las propiedades. El PAN en Guahuila confirmó que el alcalde de su partido en Allende, durante el periodo 2010-2013, Sergio Lozano, y el propio partido, sabían que estaba pasando en esa ciudad, y la masacre que se avecinaba que, se presume, dejó un saldo de 300 habitantes muertos. Carlos Horta Canales, líder del PAN en Guahuila, indicó que el edil de extracción panista le informó en 2011 al Instituto Político lo que estaba ocurriendo, y al cuestionarle por qué el blanquiazul no realizó una denuncia formal o pública en su momento, dijo que era una responsabilidad del Estado. Se lava las manos, el partido Acción Nacional. La Procuraduría General de Justicia en Guahuila destacó que ni el exedil de Allende Sergio Lozano Rodríguez ni representantes de Acción Nacional presentaron una denuncia, ni entregaron un informe o acta circunstanciada sobre la masacre que se avecinaba en el lugar, que, se presume, dejó un saldo de 300 habitantes muertos. Es decir, no existen documentos que demuestren que se enteró de la situación a las autoridades estatales que gobernaban en ese momento, específicamente a la administración de Humberto Moreira Valdés. Y aunque Horta Canales asegura haber emitido comunicados señalando la inseguridad de la entidad, no existe registro de que se haya hecho una denuncia específica sobre lo que ocurría en Allende, ni ante las autoridades ni ante la opinión pública. En el caso de Allende, ¿el alcalde de ese momento? ¿Les informó de lo que estaba ocurriendo? ¿Lo que él sabía? Se le preguntó. En el caso de Allende, ¿lo vimos cuando estaba sucediendo? Se nos informó cuando estaba sucediendo. El alcalde de Allende, como todos los demás alcaldes del Estado, estaban en contacto con el gobierno del Estado pidiendo ayuda de lo que estaba sucediendo. ¿Y por qué el PAN no lo denunció públicamente? Es que se estaba haciendo, era un tema que le corresponde al Estado, dijo. El reportaje publicado en Vice, por el periodista Diego Enrique Osorno señala que, el viernes 18 de marzo de 2011, alrededor de 50 camionetas PICUP tripuladas por soldados del narco irrumpieron en Allende. De acuerdo con testimonios brindados a la subprocuraduría, los hombres armados tenían enlistados los domicilios de las casas, negocios y ranchos que iban a saquear y destruir e incluso, mediante un documento, avisaron de eso al alcalde de ese entonces, Sergio Lozano Rodríguez, del PAN. Sobre el tema, el líder expuso que, el tema de inseguridad, del crimen organizado y que inició por ahí del 2006, es algo que le compete al Estado. Desmantelaban, quemaban casas en frente de las narices de todo el mundo, no queramos echarle la culpa a un alcalde panista de lo que pasó en todo el Estado, expresó Hortacanales, quien indicó que el exedil renunció a las filas de acción nacional en 2013 por razones desconocidas, dos años después de que presuntamente ocurrieran los hechos en Allende. Si el PAN lo supo, también Anaya, más siendo candidato a la gobernación, como miembro del PAN, entonces Anaya se hizo de la vista gorda. Que las omisiones que hemos señalado en este informe preliminar, donde, como comentábamos hace un momento, no es posible que el 26, que fueron los acontecimientos y el 27, después de tres días, pida licencia al alcalde con toda tranquilidad, y luego se esfume, y que no haya ni la autoridad, local y la autoridad federal, haya tomado todas las previsiones, para detener al alcalde, a su esposo. ¿Qué? El alcalde de Allende, de ese entonces, ¿no hizo casi lo mismo? Después de permanecer más de una década en las filas de PAN, pide la renuncia. Primero, veamos quién fue el alcalde de Allende, cuando ocurrió la masacre. Fungía como alcalde, el señor Sergio Lozano Rodríguez, miembro del PAN. Todos los miembros activos, y adherentes del Partido de Acción Nacional, a que ejercen su derecho al voto. Y aquí el alcalde, en el grito de la independencia, eso en el año 2010, seis meses antes de que ocurriera la masacre. de esta gran ciudad de Allende, Coahuila, para llevar a cabo el tradicional grito de independencia, por parte del ingeniero Sergio Alonso Lozano, presidente municipal. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron matria y libertad! ¡Viva! ¡Viva el municipio de Allende, Coahuila! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Renuncia alcalde de Allende al PAN. Sergio Alonso Lozano Rodríguez, presidente municipal de Allende, muestra el oficio de su renuncia. El alcalde, confirmó este viernes su renuncia, como miembro adherente al Partido Acción Nacional, instituto político al que perteneció por más de una década. Los motivos son personales, dejo de pertenecer al partido, como siempre lo he dicho el partido mío es el pueblo, desde un inicio de la administración me quité la camisa de Acción Nacional y me puse la camiseta del pueblo de Allende, Coahuila, expresó. Senador Guillermo Anaya reconoce que fue cuñado de hermano del Grande. El senador panista Guillermo Anaya Llamas reconoció que su hermana Elsa María estuvo casada con Adolfo Villarreal Barragán, hermano de Sergio Villarreal el Grande, operador del cártel de los Beltrán Leiva en la comarca Lagunera. Estuvo casada mi hermana con Adolfo Villarreal, hermano de este personaje, no con él, dijo en su intento de defensa. El torrenense reconoció el lazo establecido entre su hermana y el hermano del narcotraficante, sin embargo, aseguró que en ningún momento conocía a Sergio Villarreal y, mucho menos, lo presentó al presidente Felipe Calderón, como ha sido señalado a través de un reportaje de la revista Proceso. La organización, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, o, Fundeng, desde su cuenta de Twitter y Facebook, siempre trata de hacerle un llamado, al gobierno y a la sociedad. A pesar de saber los casos de violencia que hubo en el sexenio pasado, Anaya declara que fue todo un éxito. En esta foto, donde aparece junto al exmandatario, y la ex primera dama, Anaya publicó el mensaje. En este tuit, Anaya expresa que también deben importarnos los casos, que no salen en medios de comunicación. Pero, lo que pienso es que, muchos casos no se dan a conocer precisamente por culpa de diputados, gobernantes y medios de comunicación nacionales, cómplices en la omisión y desinformación. Después de casi cuatro años, el 9 de diciembre de 2014, Milenio Televisión, presentó un reportaje sobre lo ocurrido en Allende. Dicho reportaje no sobrepasó los cinco minutos. Y supuestamente estos son medios que nos informan. Revela Rubén Moreira atrocidades del narco en gobierno de su hermano Humberto. En mi conciencia no va a estar el hecho de que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron que alguien les ayudara y nadie lo hizo. La principal función del Estado es mantener el monopolio de la fuerza, a fin de que nadie sea más fuerte que el Estado, en muchas regiones del país llegamos al momento de que sí había fuerzas superiores a las del Estado. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, algunas de las publicaciones en la prensa mexicana sobre el caso de Allende. Ahora que, bueno, retomamos lo que publicó ayer el país con Jan Martínez Arens, el nuevo corresponsal del país en México, que escribió Silencio, aquí se mata, en donde Jan escribía como unas 300 personas fueron secuestradas en 2011 en México por una venganza de los Zetas. El miedo y el silencio sepultaron una matanza que empieza a emerger. La matanza, posiblemente la mayor de la última década en México, quedó sepultada en el silencio. Pues sí, el miedo y el silencio. El miedo es un tema, porque recuperando algunas de las declaraciones del propio gobernador Rubén Moreira, cuando hablaba de la masacre, decía, a principios de este 2014, en una nota de proceso de la agencia APRO, decía Rubén Moreira sobre esta masacre, al señalar que en Allende y Nava, ocurrieron hechos tan inéditos que muy pocas personas los reportaron, debido a que involucraron a buena parte de la población y pasaron como una sombra en la historia reciente de nuestro Estado, sin que nadie haya puesto el suficiente énfasis sobre lo ocurrido. Tuvimos la destrucción de más de 40 casas, muchísima gente desapareció, y temo que también murieron. Fue parte de lo que dijo en enero, para recuperar algunas cosas publicadas en la prensa mexicana, sobre el caso Allende, y esto terrible, Sergio Aguayo, que pues está ahí, como parte de nuestra historia reciente en México. Sí, la pregunta es, ¿por qué la indiferencia ante la matanza? O el miedo, en este caso. No, pero la indiferencia me refiero al Estado mexicano, no solamente a los, yo entiendo los pobladores de Allende y Coahuila, que no digan nada, si nadie los cuida, ¿cómo van a hablar? Pero, el Estado mexicano, antes de eso, ponderar de lo que estamos hablando. Para ubicar al auditorio, en mayo del 42, un grupo de la resistencia ejecuta, hiere, luego muere, al gobernador, digamos, al virrey nazi, Reinhard Heydrich, y cuando mueren, los nazis, rodean el pueblo del Ídice, y asesinan a 340 personas. No estamos hablando de muchos más, y el gobierno priista, digo, muchas más en relación a Allende y Coahuila, es aproximadamente el mismo número de personas. El gobierno priista, para honrar a los mártires del Ídice, bautiza, rebautiza el nombre de San Jerónimo, un pueblo tradicional de la ahora delegación Magdalena Contreras, como San Jerónimo Lídice. Ese homenaje a las víctimas desaparecidas de Allende, de parte del Estado mexicano, donde se encuentra. Lo que uno encuentra es una práctica sistemática, de negar las violaciones a los derechos humanos, porque, ahora que ya regresó Felipe Calderón a México, valdría la pena que explique, ¿por qué ocultó la información sobre los desaparecidos? Porque la Procuraduría General de la República, estaba juntando la información de los desaparecidos, y no la hicieron pública, sino hasta que, la publicó como exclusiva, un diario extranjero, el Washington Post, el 28, 29 de noviembre del 2012, un día antes de que dejara la presidencia Felipe Calderón. Es decir, la matanza de más de 300 habitantes de Allende, Coahuila, fue ocultada y minimizada de manera deliberada por el Estado mexicano, que sí se conmueve con la ejecución, la masacre de 300, más de 300 ciudadanos, de lo que fue la República de Checoslovaquia. Pues ahí está, un tema para seguirse muy de cerca. Sergio Aguayo, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti. Gracias, Lorenzo Meyer, por estar aquí esta mañana. Buen día. Buen día. Si es que se pueden decir buenos días. Buenos días, bueno, pues sí. Hasta ahora, el caso Allende sigue sin culpables, y también, el gobierno sigue sin intención de investigar a los responsables. Mientras tanto en Estados Unidos, Javier Villarreal, ex tesorero de Coahuila, fue detenido por lavado dinero y se presume tuvo vínculos con los Zetas. Humberto Moreira debe declarar ante la PGR, Guillermo Anaya. Para mayor muestra de la culpabilidad de estos malos funcionarios encabezados por Humberto Moreira, está la declaración de Villarreal ante las autoridades de Estados Unidos en donde se acepta la confiscación de 6.5 millones de dólares que fueron encontrados al ex tesorero durante su detención en el condado de Bexar, agregó. Protegen PGR y Procuraduría General de Justicia del Estado, a Villarreal. Al trascender que el ex tesorero de Coahuila fue liberado bajo fianza en Estados Unidos, el legislador federal panista Guillermo Anaya expresó que en México el ex funcionario es protegido por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado. Anaya indicó que si bien las autoridades norteamericanas siguen el juicio por fraude y lavado de dinero, en México las autoridades no hacen nada para traerlo al país y juzgarlo por el robo más grande en la historia del Estado. Rubén Moreira ha tenido muchas oportunidades de castigar a los responsables de la megadeuda, así como de recuperar parte del dinero confiscado a Villarreal. Sin embargo prefiere que su hermano siga impune, gastándose el dinero que se robó al Estado, dijo Salazar. Asimismo, lamentó que las autoridades mexicanas solo tengan investigaciones abiertas por delitos no graves. Nos van a perdonar pero vamos a seguir hablando de muertos, porque el país es un camposanto y sentimos que tenemos la obligación de llamar la atención sobre hechos que se salen ya de lo común de esta carnicería que observamos por todos lados. Pues en este bloque nos vamos a ir a Coahuila, pero no por las elecciones, aunque no deja de estar ligado, sino por un hecho que pasó casi desapercibido y no tenemos derecho a esa percepción. En dos diarios, bueno no diarios, dos periódicos internacionales, uno semanal, el otro sí es diario, el Economist y el país decidieron con 15 días de diferencia, 20 días, sacar algo que ya había sacado la prensa mexicana desde hacía tiempo, pero que debió desde el principio de ser un escándalo y el escándalo es que no sea escándalo, el escándalo es que no no se escandalice. Bueno, ¿y a qué voy? A lo que sucedió en la población de Allende en Coahuila en el año 2011, o sea, en la parte final de Felipe Calderón de la guerra contra el narco, el narco dominaba totalmente ese territorio y cuando dos miembros de la organización de los Zetas traicionan al Zeta 40 y le roban varios millones de dólares y se van a Estados Unidos, el Zeta 40 decide algo espeluznante, mandar a todo, casi un pequeño ejército a la población de Allende, sacar de sus casas a 300 personas que no se volvieron a ver nunca y que el presidente municipal de Allende ahora nos dice bueno, pues lo más probable es que estén muertos. Entonces, una matanza de esas proporciones que luego se combina con que unos días después llegan bulldozers y tiran las casas de aquellas familias que ya habían secuestrado y probablemente pasado a mejor vida. Todo esto, todo esto mientras se suponía que el gobierno federal ya estaba ganando la guerra contra el narcotráfico y donde en ese estado de Coahuila, ese donde acaba de ganar el PRI gobernaba el PRI. Es un escándalo que yo realmente no entiendo ni por qué yo mismo no me escandalicé cuando empecé a ver la noticia y se los propongo aquí a mis compañeros. Hacíamos una comparación con Lídice en Checoslovaquia en donde los nazis sacan a trescientos y tantos miembros de un pueblo, los fusilan y luego destruyen el pueblo. Estamos en Lídice en México. Una acotación y aquí en el caso de Coahuila nadie puede decir que las familias no se movilizaron. Una de las organizaciones de desaparecidos más fuertes del país es la de Coahuila, FUNDEC. Y estuvo constantemente llamando la atención sobre el tema y constantemente fueron ignorados por la autoridad. Aquí podemos verlo esto como un indicador de la impotencia del Estado de la incapacidad, nulidad. Esto ocurrió también en 1985. La decisión del gobierno de ocultar el número de víctimas del sismo, de minimizarlas. No, 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 no fueron tantos, no fueron tantos. La Secretaría de Gobernación estaba bien atenta a que no se exagerara el número de muertos. Alguien puede decir, oiga, pero si el temblor no fue su culpa. En efecto, no fue su culpa. Culpa, sí, del gobierno que además venía de manos del PRI desde hacía tanto tiempo, es que los estándares de las edificaciones no aguantaron, había, era parte de la corrupción, entonces minimizarlo. Y no todavía no sabemos exactamente cuántos murieron en el sismo del 85. Esto viene a ser otra vez lo mismo. Partidos distintos en el poder, reacciones iguales, porque el problema sigue siendo el mismo. Es un Estado que no cumple con sus obligaciones. Entonces, ante la falta de capacidad para cumplir, mejor cierro la información y aquí no pasó nada. Sigo dándole vueltas al tema de por qué la pasividad, por qué el silencio. Y ya que se toca el tema de los desaparecidos, estas 300 personas, que es el equivalente al poblado del ídice en Checoslovaquia, en 1942, San Jerónimo el ídice aquí se llama, fue nombrado así para honrar a esa masacre. El hecho en Allende, Coahuila, sucedió en el 2011. Es decir, era el último, la última bienio del gobierno de Felipe Calderón. hay evidencia de que el gobierno de Felipe Calderón ocultó deliberadamente la información sobre los desaparecidos y hay evidencia porque por una recomendación de Naciones Unidas se crea un registro de desaparecidos que lo lleva la Procuraduría General de la República y lo que hacen ellos es recuperar el número de desaparecidos reportados por la Procuraduría de cada Estado de la República. Ese es lo único, no hacía nada más más que registrarlo, pero el gobierno de Calderón no lo da a conocer. Se lo guarda hasta que el corresponsal del Washington Post recibe una copia y publica la noticia el 29 de noviembre del 2012 informando que había 26 mil y tantos desaparecidos registrados como desaparecidos tal vez fueron menos tal vez fueron más no quiero discutir este punto pero ¿cuál es la reacción del Partido Acción Nacional después? En diciembre termina el sexenio de Felipe Calderón la entrega a Enrique Peña Nieto y Amnistía Internacional publica un balance muy crítico sobre los seis años de Felipe Calderón diciendo que ya se había violado derechos humanos etcétera la reacción de Roberto Gil Suart que es un senador muy sofisticado inteligente de los más articulados del calderonismo es minimizar decir que negar el hecho evadirlo es decir el Estado que debería ser el primero en reaccionar ante una masacre tan enorme tan gigantesca lo único que le preocupa es minimizar el hecho y sobre eso está plenamente documentado no tengo la menor duda está a disposición de quien le interese igual minimizaron la de San Fernando ¿te acuerdas? claro fue ahí un encuentrito ahí con migrante es decir esa misma actitud son muchos menos desaparecidos en Allende Rubén Moreira la cifra que se ha manejado no es correcta daremos la cifra con nombres son mucho menos dijo ahora veamos lo que dice el alcalde actual de Allende no queremos que se compare a Allende con Ayotzinapa manifestó el alcalde de Allende esto al ser cuestionado respecto a la diferencia de cifras que en días anteriores se dieron a conocer en cuanto a los casos de desapariciones forzadas lo que ya quiere familias unidas es que ya se le dé vuelta a la página manifestó el alcalde de Allende Luis Reinaldo Tapia Valadez veamos que piensa uno de los padres de los normalistas al respecto de que Peña Nieto diga que superemos la situación algo muy similar a lo que dijo el alcalde de Allende tú y yo hemos hablado varias veces en el programa lo hemos hecho a distancia lo hicimos en la escuela y el viernes hablábamos de las cosas que dice el presidente vamos a ponerlo tal cual y decía algo como superar el momento doloroso como ustedes toman estos comentarios del presidente Payanet bueno para nosotros como un insulto en verdad y nuevamente comprobamos la insensibilidad humana que él trae que no le importa el dolor de los mexicanos que le preocupa a él los grandes empresarios el alcalde de Allende expresó ya no queremos hablar de ese caso ya no queremos darle tanta difusión a eso son puras mentiras de una parte y de otra parte ahí lo que queremos es darle vuelta a la página lo que queremos es que no se le compare a Allende con Ayotzinapa sin embargo el alcalde insistió con que es muy molesto para cada uno de los habitantes de Allende que tanto la prensa como otras instituciones estén recordándole a la gente todo lo que pasó por ejemplo el grupo de familias unidas son alrededor de 70 u 80 familias de la región de 5 manantiales que yo les doy despensa ayuda económica a las madres de familia se les apoya con todo becas seguro popular en todo se les apoya pero las familias que componen esa organización ellas le dejan este caso al estado todo el esclarecimiento de los hechos ellas lo que quieren es que los apoyen en becas pero si es muy molesto que siempre estén preguntando haz de cuenta que lo vuelves a revivir de claro ellas las respuestas se las dejan al estado yo hablo con cada una de ellas y se lo dejan al estado ahora veamos algunos comentarios la procuraduría de coahuila dice que fueron 28 y no 300 los desaparecidos en allende a ver hagamos cuentas existen en la región norte aproximadamente 40 casas quemadas de a 4 personas por familia en promedio suman cerca de 160 personas aparte la misma gente del pueblo lo sabe y además el mismo alcalde de yendo afirma que fueron más de 300 habitantes al parecer este procurador no sabe hacer cuentas ahora algunos comentarios cifra de desaparecidos en allende no son 398 lo expresó la procuraduría general de justicia del estado de coahuila tras un año de investigación la procuraduría general de justicia del estado da a conocer que son 28 personas desaparecidas en la región norte de la entidad recortan cifra de desaparecidos en allende y piedras negras fueron 28 y no 300 dice procurador después de 3 años de ocurridos los hechos violentos el procurador de justicia del estado mero ramos glor informó esta mañana en rueda de prensa que oficialmente son 28 los desaparecidos de allende y piedras negras después de que se llegaron a manejar cifras de hasta 300 personas no localizadas de las 28 personas 11 están declaradas como fallecidas y 17 en calidad de desaparecidos se determinó que 48 viviendas fueron destruidas por el grupo armado y posteriormente saqueadas durante el operativo de búsqueda se localizaron 3.450 indicios óseos de estos la unidad científica de la policía federal dictaminó que en 2.977 de los restos hallados no es posible determinar su origen ni obtener el ADN por el grado de calcinación que alcanzaron oficializa Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila 28 desaparecidos de Allende 11 están sin vida y 17 más no se determina su paradero no hay fundamento de 300 desaparecidos el procurador detalló que de 3.450 restos óseos recabados durante el operativo de búsqueda en la región norte sólo 473 sirvieron para pruebas de ADN y ya son analizados ahora veamos algunos comentarios que están imagínsemos him Comentario, publicado el 4 de septiembre del 2011. Por un mes, los Zetas estuvieron en Allende. Y al ser los más buscados por el gobierno y la DEA, nadie les obstaculizó para que asesinaran y destruyeran casas, con cooperación de las policías municipales y estatales de Coahuila, y sus presidentes municipales todos fueron cómplices de ese acto de genocidio, unos por participación y otros por omisión, dado que el ejército está a 5 kilómetros de Allende y nunca apareció. También ningún medio informativo publicó nada, por miedo y porque están comprados por Moreira, ojalá y le preguntaran a Moreira o al gobernador que lo sustituyó porque no hicieron nada para detener a los Zetas, por un mes que duró esta masacre. Ahora veamos algunos comentarios de esta publicación. Otra pifia más de las autoridades estatales, si se trata de una situación que los beneficios le aumentan, y si es alguna cuestión negativa para las mencionadas autoridades lo minimizan, realmente fueron más de 300 personas desaparecidas y las autoridades salen que son de 28. También que Dumbo fue quien en realidad se robó los 36 mil millones y que dicen que las autoridades, que no faltan ni un centavo en las arcas estatales. Autoridades ineptas, nefastas y corruptas. Ahora este comentario que dice, al rato van a decir que no estaban ni muertos ni desaparecidos, sino que andaban de fiesta. Autoridades ineptas, nefastas y corruptas. Autoridades ineptas, nefastas y corruptas. Hubo una tarde en marzo de 2011 en que la muerte cruzó el desierto e hizo suya una pequeña ciudad de llanura, al sur del río Bravo. Ocurrió a eso de las 5 y media. Procedentes del Este, unas 40 camionetas cargadas de hombres armados y encapuchados dejaron atrás los frondosos nogales que anuncian la entrada de Allende, sellaron los accesos y se repartieron por la población. Nadie se interpuso, nadie se enfrentó a los sicarios. Mientras sacaban de sus casas a decenas de familias y se las llevaban a la fuerza, para cumplir la terrible venganza ordenada por Miguel Ángel Tebriño Morales, el Z40, en aquella época el líder de los Zetas, el más sanguinario cartel de la droga de México. Entre 200 y 300 personas desaparecieron, según declaraciones posteriores de los propios narcos y el relato de los vecinos. La mayoría de las víctimas eran familiares de dos cabecillas locales de los Zetas, las que supuestamente habían traicionado a la organización y huido a Estados Unidos. En represalia, hombres y mujeres, niños y ancianos fueron secuestrados. El torbellino del horror arrastró incluso albañiles y personal doméstico que habían trabajado para los fugados. Sus casas fueron entregadas al saqueo, luego baleadas, incendiadas y finalmente horadadas con bulldozers. Todo ello a la luz pública y sin que la policía ni las autoridades movieran un dedo. 70 propiedades quedaron en ruinas. Sus esqueletos siguen exhibiéndose como prueba irrefutable de lo ocurrido. Solo en el municipio de Allende, según el alcalde, desaparecieron entre 30 y 40 familias. Pero la matanza, posiblemente la mayor de la última década en México, quedó sepultada en el silencio. Un secreto del que solo tres años después, al descender el poder de los narcotraficantes, han emergido las primeras y aterradoras reconstrucciones. El gobierno del estado de Coahuila ha puesto en marcha una decisiva investigación. Pero a estas alturas no hay una lista oficial de desaparecidos ni de muertos, no hay detenidos ni siquiera se ha ofrecido un relato oficial pormenorizado de la tragedia. Se han localizado fosas, con cientos de restos, pero aún no se ha determinado su identidad ni a cuántas personas corresponden. La impunidad sigue marcando la vida en Allende. Y el miedo. El profundo terror impuesto por los Zetas en este territorio fronterizo. Formado por desertores del ejército mexicano, los Zetas nacieron como un brazo armado del cártel del Golfo para hacer frente a sus rivales. Su extremo sadismo le hizo ganar terreno en muy poco tiempo. Hacia 2010, cada vez más fuertes y enloquecidos, rompieron con el cártel de Golfo. Para entonces ya estaban asentados en la región de los Cinco Manantiales. Omar Treviño, el hermano del Zeta 40, detenido en 2013 y actual líder de la organización, incluso se había casado con una mujer de Allende. Desde que llegaron a la región en 2005, adoptaron una estrategia de implantación territorial. Primero eliminaron a las bandas rivales, luego depredaron las actividades ilegales. Más tarde, bajo la amenaza del plomo o la plata, sometieron a la policía municipal y las autoridades locales, explica el secretario de Gobernación de Coahuila, Armando Luna. Finalmente se convirtieron en empresarios, ganaderos, constructores. Se aliaron con familias notables de la zona, como los Garza o los Moreno. Gangrenaron el tejido social, se hicieron con el poder. Héctor Moreno Villanueva, hijo de una familia adinerada, propietaria de ranchos e importantes concesiones, traficaba para los Zetas y les lavaba el dinero con la compra de caballos. El negocio iba bien, pero Moreno y su socio José Luis Garza Gaitán cayeron en desgracia. Supuestamente el primero informaba a la DEA, y alguien se lo hizo saber al Zeta 40. Moreno huyó con la recaudación, entre 5 millones y 8 de dólares, al norte del río Bravo. Le siguió Garza. El Zeta 40 y su hermano, el Zeta 42, detonaron su venganza. Nadie podía traicionarles en su territorio. El 18 de marzo de 2011 los sicarios tomaron a Allende en busca de los parientes de los huidos. El ajuste de cuentas duró de así, según el testimonio del propio Moreno, alcanzó a Piedras Negras, Muzquiz y Sabina. Al que no logró huir, se lo llevaron, admite el subprocurador de desaparecidos de Coahuila, Juan José Yañez. Las casas fueron vandalizadas a la vista de todo el pueblo. Nosotros tenemos una denuncia de desaparición de 8 miembros de una misma familia, incluido un abuelo de 80 años, explica Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos. Tras el crimen, llegó una segunda muerte, la del silencio. Solo los rumores se fueron extendiendo. Algunos llegaron a las redacciones de los periódicos. Lo oí y me pareció inverosímil. Ahora me arrepiento. Pero que no trascendiese da imagen de la magnitud del miedo que imperaba. Es un ejemplo grotesco de lo que ha sucedido en México. ¿Cuántos Allendes debe haber? Afirma el que entonces era director de uno de los más importantes y valientes periódicos de Coahuila. Y si los diarios nada contaron, tampoco los vecinos. Los narcos tenían la autoridad, estaban aquí. Mis hijos iban con los suyos al colegio, explica el alcalde de Piedras Negras, entonces funcionario municipal. Y el primer habitante que se atrevió a denunciar chocó contra el vacío. La descomposición del poder estatal facilitó a esta impunidad. La titular de la Procuraduría General en Coahuila, Claudia González López, sobre quien debería haber recaído la investigación de la matanza, fue destituida un año después al destaparse que daba protección a los Zetas. El secretario estatal de Finanzas, Javier Villareal, acabó entregándose en el paso a las autoridades de Estados Unidos por lavado de dinero. Y el gobernador interino de la época, Jorge Torres, está ahora prófugo por el supuesto saqueo de las arcas estatales. En enero pasado, un operativo de 250 agentes, incluidos federales y militares, localizaron fosas y lugares de incineración. En el rancho de Luis Garza Gaitán descubrieron 300 restos óseos. Fue la primera vez que la autoridad se tomaba en serio el caso. Pero los resultados, seis meses después, aún están a la espera de los análisis de la Policía Federal, en México DF. Es una investigación sumamente limitada. En Allende hubo un exterminio. Nos tienen que explicar qué pasó, cómo es posible que desaparecieran 300 personas. Alguien lo permitió, alguien lo ocultó. Hay una complicidad del Estado y sus instituciones, y tiene que salir a la luz. Afirma con energía la activista Blanca Martínez. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!